Muy buenos días tengan todos ustedes chicos, bienvenidos a la plataforma del Banguar Room. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los textos, sí, que hemos empezado en este tercer bimestre y en esta oportunidad siguiendo con el desarrollo de este tema reconoceremos tipos de textos en su primera parte según su contenido y hablaremos un poco sobre su clasificación y desarrollaremos algunos ejercicios de comprensión de textos tomando en cuenta el desarrollo de este tema en cuanto a lo que es su estructura e identificación según el contenido que presente cada uno de ellos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema de esta semana. Hay que recordar que un texto es un conjunto de ideas relacionadas entre sí que muestran un mensaje de manera general. Cada texto se encuentra conformado por diversas ideas y éstas le van a otorgar un sentido muy particular, las mismas que pueden variar en número de acuerdo con la extensión del texto. Ahora bien, un texto es un todo, como ya hemos definido, un todo conformado por conjuntos de ideas que están entrelazadas, que están unidas, que están cohesionadas para formar finalmente lo que es algo con sentido lógico, con coherencia lógica, algo que se puede entender y que de una u otra manera giran en torno a una idea general, a un tema general. El tema es el asunto tratado en el texto. Responde a la pregunta de qué trata y muestra un significado muy general. Se identifica con esta pregunta de qué trata. La respuesta será aquella frase, una frase que resumirá en general de lo que trata el texto. Los tipos de textos, estos van a tener diferentes clasificaciones, pero la que hoy vamos a aprender es en sí, según la intencionalidad que tenga el autor con respecto a lo que quiere informar, en todo caso según a su contenido. Pero antes de ello, hay que tomar en cuenta un criterio muy importante, ¿no? Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión, que son las dos características básicas de todo texto. En primer lugar, para que un texto tenga coherencia, debemos seleccionar la información relacionada con el tema del que se va a tratar, y organizarla de la siguiente manera. Hay que distribuirlas en capítulos, párrafos y oraciones, cada una de ellas bien cohesionadas, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto, según lo que vamos a trabajar el día de hoy. También, realizando previamente un ordenador gráfico, o sea, antes de plantear un texto, tenemos que hacer un bosquejo del mismo, un modelo, un prototipo, y esto sería bueno realizarlo en un esquema u organizador gráfico. Para que un texto tenga cohesión, debemos utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. En este caso, evitar las repeticiones de las palabras, uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos, también uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico, y uso de marcadores discursivos o conectores contextuales para mostrar la organización de las ideas. Cada uno de estos procedimientos nos van a ayudar a que nuestros textos tengan una cohesión y, por lo tanto, una coherencia adecuada. Ahora, las clases de textos, según la intención del autor, son las siguientes. Tenemos a los textos narrativos, los textos descriptivos, los dialogados, los expositivos o informativos y los argumentativos. El texto narrativo tiene una intención comunicativa de relatar hechos reales o ficticios. Responde a las preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dentro de estos podemos encontrar a las novelas, los cuentos, las noticias, las leyendas, las fábulas, los mitos. Y el tipo de lenguaje que utiliza es básicamente la utilización de verbos de acción. Ahora, la estructura que presenta un texto narrativo, ya todos lo sabemos, inicio, nudo y desenlace. Los textos descriptivos tienen la intención comunicativa de contar cómo son los objetos, las personas, los lugares, animales, sentimientos o cualquier otro que se vaya a describir. Responde a la pregunta, ¿cómo es o cómo son? Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, a las guías de viaje, las novelas, los cuentos, las cartas, los diarios y otros documentos más. El tipo de lenguaje que utiliza es básicamente la abundancia de adjetivos calificativos. Y la estructura que pueda presentar un texto descriptivo es objeto a describir, cuerpo y conclusión. Los textos dialogados, por el contrario, tienen la intención comunicativa de reproducir literalmente las palabras de los personajes. Ahora, responde a las preguntas, ¿qué dicen ellos? Y dentro de los modelos de textos dialogados tenemos a las piezas teatrales, a los diálogos en cuentos y novelas o a las entrevistas. Los tipos de lenguaje que utilizan son las acotaciones, los guiones y las comillas. El texto informativo o expositivo tiene la intención comunicativa de explicar de forma objetiva o real los hechos. Responde a la pregunta, ¿por qué es así? Y dentro de los textos expositivos o informativos podemos encontrar a los libros de texto, a los artículos de divulgación u opinión, a las enciclopedias. Ahora, este tipo de textos utilizan un lenguaje claro y directo y la estructura estará formada por introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Y finalmente, lo que son los textos argumentativos, tiene la intención comunicativa de defender ideas y expresar opiniones. Responde a la pregunta, ¿qué pienso o qué te parece? Y dentro de ellos podemos encontrar a los artículos de opinión y a las críticas de prensa. El tipo de lenguaje que utiliza son los verbos que expresan opiniones. La estructura está basada en tres partes, tesis, argumentos y conclusiones. Y por último, el último tipo de texto es el llamado o los llamados textos instructivos. Son aquellos cuyo contenido presentan instrucciones para lograr un determinado objetivo. Los más usuales son los manuales y las recetas de cocina. Por ejemplo, frituras de poro. Preparación. Se zancocha los poros enteros en el caldo de pescado. Se retiran del fuego, se exprimen bien y se separan las hojas unas de otras para proceder a picarlas en trozos grandes. Aparte, se disuelve la harina en la leche, se agrega a las cebollas el poro, luego se les pone el queso parmesano, el perejil, la salsa inglesa y la ralladura de limón. Se baten los huevos y se unen a la masa. Se colocan en pequeñas porciones en la sartén, se fríen y se sirven. Bien, esa ha sido la clasificación de los textos según su contenido o la intención del autor. A continuación, vamos a desarrollar algunos ejercicios de comprensión lectora en donde trataremos de reconocer los tipos de textos que se nos plantean y la estructura interna de los mismos. Vamos a empezar con el primer texto, ¿ok? Texto 1 dice Por mil dólares, cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada de su ADN, conocer su genoma y sus probabilidades de contraer enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23andme, que atiende vía internet. La persona interesada solo tiene que inscribirse, firmar un consentimiento y enviar saliva en un tubo de plástico. Al cabo de cuatro meses, recibirá una clave de acceso a su análisis genético dentro del archivo que la empresa tiene en internet, del que afirma es un banco de datos seguro. Este servicio está causando polémica entre los expertos, algunos de los cuales señalan que dichas pruebas son por lo general inútiles, pues no pueden predecir qué enfermedades pueden aparecer y, muy por el contrario, provocan una ansiedad innecesaria. Lo que debemos hacer aquí es una nueva lectura para poder comprender claramente de qué trata el texto y poder encontrar el tema en torno al cual gira todo lo explicado. Ahora, como estamos dentro del tema del tipo de texto según la intención del autor, aquí nos están hablando de un tema básicamente que compete o corresponde a las ciencias. Ok, entonces estamos, creo yo, ante un texto llamado informativo y o expositivo, que tiene que ver con lo que es un tema objetivo y o real, según la explicación que he dado hace un momento con respecto a este tipo de textos. Vamos con las preguntas. Sería bueno que también desarrolles la técnica del subrayado para poder encontrar aquellas ideas que sean importantes para el desarrollo de estos ejercicios, como lo es el tema, la idea principal y las... Y, perdón, el tema, el título y la idea principal. Vamos con la primera pregunta. Tipo de texto. Efectivamente, el tipo de texto que presenta este de aquí es el de un texto expositivo o informativo. El tema que desarrolla, según el análisis que podemos hacer rápidamente, es sobre el ADN y la prevención, porque estamos hablando de... Una investigación con respecto a un estudio del ADN que se puede realizar cualquier persona y esta empresa de investigación genética te informará rápidamente... Datos con respecto a un estudio del ADN y a tu genoma y las posibles enfermedades que puedas contraer en el futuro. Entonces, estamos hablando de que las personas se realizan esto para poder prevenir algunas enfermedades más adelante. Entonces, nuestro tema podría ser el ADN y la prevención. El título que le pondríamos, y como ya sabemos, el título se desprende del tema, pero con un asunto más específico podría ser la prevención de futuras enfermedades, en donde no he utilizado ningún verbo para poder confundirlo con la idea principal. Entonces, de esta manera yo estaría desarrollando los elementos formativos de este texto, tanto el tema como el título. Vamos con el segundo texto. Para preparar, caspiroleta. Se pone al fuego la leche con la canela y el azúcar. Esta mezcla no debe hervir para evitar que se forme nata. Aparte, se bate a mano el huevo por separado, es decir, la clara a punto de nieve y la yema hasta que tome color blanco. Se juntan ambas con el licor y la vainilla. Se retira la leche del fuego y se agrega batiendo la mezcla de huevos y el pisco. Se sirve en vasos o tazas resistentes al calor y se les espolvorea con especias. Se toma caliente. Bien. Aquí estamos hablando de un procedimiento de preparación de una llamada caspiroleta. Entonces, la primera pregunta que se nos plantea es el tipo de texto y este será un texto instructivo. Efectivamente. Porque son aquellos que se utilizan generalmente para presentar recetas de recetas de cocina. Claro que sí. La pregunta número dos es en cuanto al tema. El tema podría ser muy sencillo, ¿no? La caspiroleta. Porque es en torno al cual gira todo lo explicado. Estamos hablando de la preparación de la caspiroleta. Por lo tanto, el tema sería la caspiroleta. Y el título, que ya lo dije, sería la preparación de la caspiroleta. Claro que sí. Muy sencillo, ¿no? Ok. En las clases en vivo estaremos desarrollando, ¿sí? Algunos textos más para poder entender mucho mejor este tema tan importante que es el de el texto y su clasificación según la intención del hablante, según la idea que nos quiera expresar cada uno de ellos. Gracias. Gracias.